bienvenidos a tu canal historias de latinoamérica espero te guste el contenido suscríbete y deja tu like comenzamos queríamos aventurarnos en algo diferente algo nuevo algo desconocido algo incalculable todo el mundo habla de costa rica pero nos embarcamos en un viaje a uno de los países más bellos y subestimados del mundo guatemala ninguno de nosotros había que esperar en la tierra de la eterna primavera como la llama y después de horas de planear volar conducir y finalmente conocer a nuestro equipo allí encontramos algo que parecía de otro mundo y es un más nos adentramos en la selva y llegamos a cebuk champagne es muy difícil describir la belleza de estas piscinas naturales con palabras por lo que dejaremos que el vídeo haga su trabajo navegamos a través de ríos lagos y quién sabe qué más para llegar al cráter azul donde pudimos sumergirnos en aguas cristalinas y disfrutar de algunas de las mejores vistas que hay honestamente todavía no podemos creerlo pero eso no fue todo hicimos rappel en una cueva de 85 metros en bombilpec donde los árboles son algo sacado de una película de fantasía bien podemos detenerlos ahora con los tambores tenemos ganas de algo lindo y tradicional así que viajamos a la encantadora ciudad de antiguo y nos enamoramos absolutamente las coloridas casas con patios interiores desayunos platines elotes locos y tortilleras le dan esta ciudad un ambiente como ningún otro tratando de mantener las cosas épicas viajamos atrás en el tiempo cuando visitamos tical el sitio arqueológico más grande del mundo en lo que respecta a la civilización maya estas ruinas antiguas se remontan a miles de años otro más escalamos un volcán llamado acatenango en el volcán acatenango acampamos allí asamos una pizza sobre el fuego y vimos al volcán escupir lava en medio de la noche la energía de la tierra el sonido de las erupciones y la lava que iluminaba el cielo como fuegos artificiales nos dejaron a todos poquia abiertos pero espera todavía no hemos terminado había llegado el momento de hacer algo más atrevido y como guatemala tiene costas del pacífico y a la mayoría de la tripulación de canta surfear fuimos a el paredón una playa conocida por su arena negra olas asesinas y vistas increíbles pasamos el día rodeados de veremos verlos felices y muchas chelas era seguro decir nos la pasamos de acuerdo y nuestro viaje llegó a su fin en río dulce donde los chapines se relajan festejan y se divierten al sol todo el día no se puede visitar el río y no pasar el día siendo wakeboard en un río que podría llevarte hasta el caribe verdad somos viajeros no turistas nos guiamos por la curiosidad no por los libros y es por eso que este fue el viaje de nuestras vidas y uno que nunca olvidaremos porque viajar no se trata solo de los lugares que ves también se trata de las personas que conoces en el camino los rostros las sonrisas y las amistades que durarán toda la vida guatemala es una joya para cualquier adicto a la aventura así chau 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 chau